En Perdona Nuestros Pecados sabemos que los protagonistas son Elsa y Andrés pero Elsa decidió casarse con Horacio en un ataque un tanto infantil pero bueno lograron casarse ya tienen un tiempo de relación y muchos se preguntan qué va a pasar con esta relación si va a terminar con él o va a terminar con Andrés por eso hoy les quiero hablar de cómo surgió y cómo terminó en su versión original nadie sabe cómo va a terminar en la versión mexicana pero entonces vamos a guiarnos por lo que pasó en el guión original acá van a ver spoilers así que si no quieren saber spoilers entonces no sigan con el vídeo en la original la madre de Elsa y el padre de Horacio se ponen de acuerdo para que estos se casen porque ambos son como los hijos descarriados son las ovejas negras de su familia y entonces creen que es buena idea que ambos se casen y así encaminen muy bien su vida ambos se niegan en un principio porque ambos no quieren hacer lo que otros le dicen pero Horacio siempre le gustó Elsa y Elsa siempre se llevó muy bien con Horacio así que se ponen de acuerdo y deciden casarse sin tener intimidad sino que simplemente van a ser amigos para casarse y cumplir con la sociedad y que sus padres estén tranquilos pero también acuerdan que si sus padres quieren casarlos bueno se van a casar pero se van a encargar de derrochar el dinero de ambas familias deciden irse de viaje por el mundo gastar y gastar dinero sin trabajar simplemente gastando el dinero de los padres como un castigo para ellos algo así acuerdan se van como tres años al extranjero cuando vuelven se ve que esa promesa de no tener intimidad no se cumplió porque Elsa regresa con dos niños pero luego descubrimos que uno de esos niños no es de Horacio aunque éste piensa que sí sino que en ese periodo de tres años ellos volvieron al pueblo a Villarruiseñor de vez en cuando y en esos encuentros esporádicos Elsa estaba con el padre Reinaldo por lo que queda embarazada en uno de esos encuentros pero como se va de nuevo a Europa y está con su esposo él cree que ese hijo es suyo el personaje de Horacio es un personaje estupendamente bien desarrollado es una lástima que en México no lo estén haciendo de la misma manera porque creo que para cualquier actor interpretar un personaje como fue el de Horacio en la versión original sería espectacular porque es un personaje que pasa por todas las emociones y a nosotros como espectadores nos hace sentir todas las emociones desde el amor más profundo hasta el odio más profundo es un personaje estupendamente bien escrito y bien desarrollado y como les digo lo amamos y lo odiamos hay momentos en los que queremos que le vaya bien y en otros que queremos que ya maten al personaje porque es que el hombre tiene demasiadas complejidades primero está enamorado de la cuñada un amor imposible luego tiene adicción al alcohol y a las drogas y también es adicto al sexo y no sabe cómo controlarse todo esto junto lo va a meter en muchos líos pero aún así él con Elsa logran tener una relación de confianza y de amistad profunda ambos se defienden a muerte ambos se perdonan todo ambos se permiten todo pero llega un punto en que toda esta toxicidad de Horacio va a afectar la relación y Elsa no le va a quedar otra que pedir el divorcio pero Elsa tampoco es una santa porque llega a un punto de desfachatez total al grado de acostarse con el padre Reinaldo en la misma cama donde duerme con Horacio en la casa donde está toda la familia y en un horario donde está todo mundo en la casa con los hijos afuera con el marido afuera con la familia afuera Horacio entra al cuarto ella se hace como que está vestida se tapa hasta el cuello pero Horacio se da cuenta que está desnuda y que el padre acaba de salir allí obviamente Horacio entra en cólera porque aunque ellos tienen un acuerdo él se terminó enamorando un poco de ella o ambos desarrollaron un amor distinto no es un amor de pareja pero Horacio se ve conflictuado cuando ve que el padre acaba de salir de la cama de su mujer una cama que comparte con él ella es muy descarada en ese aspecto no tiene reparos no tiene ningún tipo de pudor en acostarse con el padre Reinaldo en lugares donde no debía y obviamente a Horacio eso le va a afectar y por allí van a comenzar a pelearse porque aunque Elsa en un principio no le dice que está enamorada del padre Reinaldo ella le dice que no lo ama o sea ella lo aprendió a querer pero de una manera distinta nunca lo quiso como hombre aunque cumplieron sus deseos sexuales cumplieron con las fantasías y los deseos de cada uno en la cama pero en el corazón ella siempre estuvo con el padre Reinaldo Horacio le es infiel a Elsa en varias oportunidades y ella lo perdona porque ella tiene un nivel de comprensión con el increíble pero ya llega un punto donde ella no puede más porque la engaña con Aurora con Nora y con la madrastra de este incluso se acuesta con la madrastra es un tipo muy muy mal porque la enfermedad de la adicción al sexo y las drogas lo llevan a puntos muy altos que se mete en conflictos tremendamente con la cuñada con Augusta que se llama Aurora en la versión mexicana él está enamorado pero a la vez no es una relación rara pero que nunca termina en la mexicana estamos viendo que Horacio no quiere nada con ella porque se casó con Elsa y se enamoró de esta en la original eso no pasa porque aunque él se casa con Elsa y la quiere él todavía siente cosas por Aurora y sigue acostándose con ella el problema de Horacio llega a tal punto que se vuelve narcotraficante suma a Carlos su hermano al negocio y posteriormente también suman a Augusta quien sería Aurora en la otra versión abren un salón de belleza a cargo de Augusta pero para lavar el dinero del narcotráfico una vez que Elsa se entera de este negocio que tiene y además sigue en romance con Augusta entonces le pide el divorcio porque ya no aguanta más ya no le permite que la ponga en riesgo a ella y a los hijos y desde este punto es que ella corta su relación con Augusta la corre de su casa y más nunca vuelve a entablar una relación con esta mujer como les mencioné al principio uno de los hijos de Elsa no es de Horacio y este se entera porque lee unas cartas que ella tiene con el padre Reinaldo acá sabe que este niño no es su hijo sufre mucho se refugia en las drogas se termina hundiendo cada vez más en el negocio del narcotráfico al final de la historia Carlos es detenido y él asume toda la culpa pero Horacio es tan cobarde que junto con Augusta quien sigue siendo su amante pretenden huir y dejar a Carlos en prisión pero cuando están por irse son detenidos y van a prisión por su parte Elsa decide irse a vivir con sus hijos y el padre Reinaldo a una casa en el campo que éste compró pero la maldad de Armando Quiroga no los va a dejar en paz y éste mata al padre Reinaldo quedando Elsa sola con sus hijos vamos a ver qué tanto respetan de esto en la versión mexicana si Horacio se va a volver a ver tan despreciable como en la versión original que pedía y pedía perdón Elsa lo perdonaba y lo perdonaba pero cada vez volvía a repetir lo mismo cada vez volvía a cometer el mismo error y llega un punto que ya no le soportamos nada ya no soportamos que esté llorando y pidiendo perdón porque lo sigue haciendo una y otra vez hasta el momento en la mexicana Horacio es un personaje muy muy distinto siento que hasta muy tonto muy noble como les dije el chileno tiene muchas más complejidades pero bueno díganme ustedes qué piensan que va a pasar en la versión mexicana si Horacio va a quedar con Elsa o va a quedar con Andrés o pasa como en la chilena y matarán a Andrés y Elsa queda sola con su hija cuando la recupere y a ver si tiene dos hijos con Horacio uno de Andrés y uno de él los voy a estar leyendo acá abajo en los comentarios déjenme sus opiniones y vamos debatiendo no olviden seguirme en Instagram que es jmano.díaz que abajo les dejo el link y por supuesto tienen que suscribirse acá denle clic en suscribir y activen la campanita ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao ¡Gracias!